¿Qué tal amigos? Pues soy Ricardo Ortega y estamos con otro gran actor de doblaje, por ahí Gerardo García, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí informándote que estás nominado por Mejor Actor en Serie Animada y por Vendetta de Resentivo. Y bueno, pues mira, aquí está la invitación a los Premios Atril, este 25 de noviembre en el Teatro Isabel la Corona, a los 3 de la tarde, a ver si nos puedes acompañar. Claro que sí, qué emoción. A ver, léelo, léelo. Muchísimas gracias. Qué padre. Ok. Súper. Pues seguro ahí estaré. Pues si quieres invitarlos a que voten, que vayan, que compren los boletos. Pues voten, compren boletos, sobre todo voten por mí, no dejen de ir y ahí los espero y ahí los veo a todos. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por la nominación. Ojalá sea el premiado. Voten, no dejen de votar, por favor.